Te miro a los ojos y entretanto llanto parece mentira que te hayan clavado que seas el pequeño al que ha cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos ese que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba se volía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo de cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño el que está en la cruz el rey de los hombres se llamó Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos pronto volverás a tu Padre eterno Duérmete pequeño, duérmete mi niño que yo te he entregado todo mi cariño como en Nazaret aquella mañana y aquí tu sierva y aquí tu esclava y aquí tu esclava y aquí tu esclava y aquí tu esclava